Qué bueno, quiero compartir contigo el caso de una persona que para mí es ejemplar, que acaba de entrar en mi programa Manager Evolution, pero que tiene algo que hoy en día es un valor del cual tú te tienes que apoderar, y es el atrevimiento. ¿Por qué? Porque si te formas, aunque te formes con el mejor, con las mejores estrategias, con el mejor conocimiento que puedas adquirir, si eso lo haces desde la inacción, no vas a conseguir nada. Entonces, lo que quiero decir con esto es que todo depende de ti. Entonces, he invitado y he atracado al gran Juanjo desde Chile. Juanjo, ¿cómo estás, amigo? Hola, Dani, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy bien. Sobre todo, Juanjo, quiero compartir para que esas personas ya no en formaciones como esta de Manager Evolution que te convierte en e-manager, sino con cualquier otra formación de lo importante que es la acción. Es decir, aprendes y aplicas. Da igual que te equivoques 20 veces. ¿Por qué? Porque esa acción es la que te va a llevar al aprendizaje real, a terminar de asentar esto que te estamos enseñando, y a partir de ahí vas a conseguir resultados más pronto que tarde. Por eso quiero que compartas con nosotros tu caso. Tú has entrado hace literalmente poco en el programa Manager Evolution y cuéntanos, ¿no? Primero, tu perfil. ¿Qué perfil tienes tú? ¿Qué vínculo tienes tú con el mundo de la música? O antes de conocerme, ¿hacia dónde querías ir? Bueno, muchas gracias, Dani, por invitarme. Como comentó, soy de Santiago de Chile, soy artista, y quería encontrar la forma de poder crear un proyecto musical que sea diferente y poder monetizar ese proyecto. Entonces, por eso llegué conociendo primero por medio de su libro, a Dani, ¿verdad? Y después estudiando su programa y abriéndose la puerta de conocer esta nueva forma también de monetizar proyectos musicales. Está claro, el libro está aquí, que bueno, tuve la suerte de convertirlo en número uno en Amazon durante varios días. Entonces, tú en ese descubrir, evidentemente, no consigues resultados, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías un desconocimiento sobre cómo hacer que tu proyecto se pudiera monetizar, ¿no? No tenía un plan clarísimo. O sea, tenía el objetivo, el sueño, la ilusión, ¿no es cierto?, de poder vivir de la música, pero mi forma de implementarlo me llevó a perder plata, a perder tiempo, a perder energía también. Entonces, por eso fue una muy buena oportunidad toparme con Dani y con todo lo que él enseña. En ese momento, Juanjo, ¿tú cómo te sentías, no? En ese momento de ver que no hay luz por ninguna parte, de que este sueño de la música no es como te lo habían vendido, ¿qué sentimiento te invadía ahí? Sentía mucha, sentía confusión, y aparte de sentir confusión, críticas de mi entorno, de que estaba perdiendo el tiempo, de que buscara algo que me dejara ingresos ahora, que no estaba bien, que no entendía mi proyecto. Entonces, me sentía muy, por una parte, incomprendido, y también sentía una constante incertidumbre. Entonces, eso, principalmente. Totalmente fuera de rumbo, bueno, creo que todo el mundo hemos pasado por ahí. Entonces, tú has comenzado hace literalmente poco, de hecho, creo que vas por la primera parte del programa, pero hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención, y es que tú, casi sobre la marcha, comienzas con esas primeras lecciones, sesiones de Manager Evolution. Tú decides adquirir el conocimiento de e-manager para gestionar tu proyecto musical, pero también el de los demás, porque tienes un alma emprendedora, eres muy inconformista, eso me encanta. Hoy día, yo creo que el artista, y hablo por tu perfil artístico, el artista que no sea emprendedor, el artista que no sea capaz de verse como un negocio, lo va a tener complicado. ¿Por qué? Porque siempre va a estar dependiendo de los demás, y ya los padrinos y todas esas historias no existen. Entonces, tú dices, bueno, voy a aprender, voy a ver qué descubro aquí, pero automáticamente tienes una cosa muy buena, y es que empiezas a tirarte al ruedo y a la batalla. Cuéntanos qué es lo que ha venido pasando con esas primeras puertas que llamas para tú poder ayudar a los demás con este conocimiento como e-manager, ya no como artista, sino como e-manager que vas adquiriendo. ¿Qué es lo que va pasando ahí? Bueno, empiezo a estudiar, empiezo a ver también el conocimiento, empiezo a aprender muchísimo, y también cuando empecé a emprender en esto, parte de mi objetivo era poder ayudar a otras personas a que pudieran hacer lo mismo. Entonces, sabía que por lo menos aquí en Chile hay muchísima, muchísima gente que quiere aprender la información, en este caso, de Dani, cómo monetizar y cómo vivir de la música. Entonces, hubo también un tiempo en que estuve desarrollando la habilidad de vender, y vendiendo cosas que no necesariamente me gustaban. Entonces, desde que tomé esto, que me gusta, y que sé que mucha gente lo necesita, fue simplemente empezar a contactar, empezar a guiarte quizás con un speech, en este caso de ventas, haciéndolo un poco manual en redes sociales, pero y también poniéndome una fecha límite, poniéndome una fecha límite para poder empezar a aplicar, y ver que mucha gente lo necesita, mucha gente lo quiere, lo está buscando. Entonces, creo que es eso. Con Dani me volví, por así decirlo, más valioso para otras personas que necesitan, en este caso, saber cómo monetizar su proyecto. Entonces, fue simplemente tomar acción, tener ese primer impulso, y lo que me ayuda muchísimo en la mañana, poder trabajar mi energía, para poder conectar aún más fácil con las personas. Juanjo, ¿y con cuántos proyectos? Estamos hablando de que estás, digamos, con la primera parte del programa, que estás, o sea, que todavía te queda por descubrir, pero ya estás trabajando con proyectos, ya estás generando ingresos. ¿En cuántos proyectos estás ahora mismo? En la primera semana ya tengo tres proyectos, que no son solo artistas, sino que también hay un productor, entre los artistas, y también me tocó comunicarme con un estudio, que se llama Estudios del Sur, de Chile, que les comenté la propuesta, y también estamos viendo cómo poder hacerlo compatible con lo que ellos quieren. Pero sí, lo que él me guió y me dijo, es que hay un mercado de miles de personas que necesitan esta información. Entonces, en la primera semana contacté, yo creo, a cinco personas, y de las cinco, tres compraron, y una va a comprar más adelante. Entonces, ha tenido mucho, ha tenido una muy buena también retribución económica, porque la gente está dispuesta a pagar por este tipo de información. Así que, súper contento, súper contento, Dani. Bueno, y cómo te sientes, sobre todo sirviendo, porque al final tú vendes para servir, y eso es maravilloso en el mundo, ¿no? ¿Qué sentimiento estás descubriendo ahora en ti que estás ayudando a otros colegas de la música, y que tú también estás descubriendo otra manera de vivir de la música? En un principio, bueno, es desafiante, es desafiante. Busco siempre poder superar la expectativa de la gente que está trabajando conmigo, pero también soy honesto diciéndole que hay cosas que no sé. Estoy empezando, en este caso, a conocer, a aplicar, pero que sí es cuestión de aplicar y ponerlo en marcha, pero me siento súper bien porque también el programa te prepara súper bien para poder afrontar los desafíos que, en este caso, se van dando en el camino. También Dani me está haciendo una especie de acompañamiento que me ha servido muchísimo para que, en el camino, si tengo preguntas, que pueda guiarme de cómo afrontar mejor la situación. Así que, bien. Está claro. Y hoy, en este 2023, el mundo de la música necesita muchos e-managers. O sea, hay muchísimos, miles y miles de artistas de todo tipo, compañías discográficas también, que se han quedado obsoletas, que no tienen un camino, una hoja de ruta clara, y el e-manager es luz. Entonces, tan pronto como un e-manager, con ese conocimiento, se ponga manos a la obra, a llamar puertas, fíjate tú, de 5, 3, han dicho que sí. Significa que, con este retorno tan brutal que estás teniendo, de 50, 30, te dirían que sí. Y eso es maravilloso, ¿no? Ahí, no sé, yo tengo muchísimos casos de e-manager, ¿no? Pero hay un e-manager en España de la anterior edición, José Calle, se llama, que ha montado una compañía discográfica a su estilo, al estilo e-manager, y tiene más de 80 artistas en menos de un año. 80 artistas que le pagan a él por trabajar bajo su paraguas, ¿no? Y eso es fantástico. Lo único que ha hecho es lanzarse al mercado, decir, aquí estoy yo, aquí está mi tarjeta de presentación, y yo soy diferente a los demás. ¿Quieres que te ayude? Bueno, pues, lleguemos a un acuerdo. Así que nada, Juanjo, muy inspirador, por eso quería invitarte a que te asomaras a esta ventana para inspirar a todas esas personas que no encuentran su camino, su rumbo, y con toda tu juventud, con esos 24 años que tienes, ese alma, ese espíritu emprendedor, y sobre todo esa valentía, que para mí eres un súper valiente, hoy en día la vida es para la gente valiente, bueno, pues no me cabe la menor duda de que la música tiene que sentirse afortunada por todo lo que está por llegar. O sea, creo que estás ante el comienzo de cosas muy interesantes, no solo en la industria musical de Chile, que lo necesita, sino en la industria musical de Latinoamérica y del mundo de habla hispana. Así que, amigo Juanjo, muchas gracias por compartir tu experiencia, y bueno, lo dicho, este es el comienzo de algo brutal que está por llegar. Gracias, Dani. Éxito. Nos estamos viendo. Chao, chao.